Hola, soy Alba Cervantes, soy artista plástica. Mi vinculación con las artes plásticas comenzó, no diría desde niña, digamos ya a una edad adolescente, pero siempre estuve vinculada con las artes. De alguna manera en mi casa, mi papá, bueno, es arquitecto, entonces tuve mucha influencia del dibujo. Por su parte, no fui una niña que dibujara, pero empecé a estudiar música a los 10 años, entonces tuve cierta vinculación. Creo que estar en contacto con las artes siempre te lleva a otras disciplinas que, bueno, de alguna manera enriquecen tu proceso artístico. Entonces yo estuve estudiando desde los 10 a los 15 años piano, estuve muy envuelta en el ámbito artístico, me gustaba mucho ir a obras de teatro, a presentaciones, pues más que nada interdisciplinarias. Entonces esto de alguna u otra manera influyó en mi, digamos, discurrir por las artes plásticas. Ya en la preparatoria comencé a tener clases de pintura, de dibujo a pastel, entonces ya fue una vinculación un poco más directa con las artes plásticas. Lo que me llevó a escoger la licenciatura en artes plásticas como carrera, creo que fue una decisión que, si bien en el momento no estaba del todo segura, porque no había tenido una vinculación como tal con la disciplina, no me sentía tan experimentada, pero me gustaba. Entonces de alguna u otra manera pues ya me aventuré a seguir este camino que la verdad me ha traído mucha satisfacción durante mi estudio, en estos cinco años que me llevó la carrera, pues encontré muchas técnicas, técnicas pictóricas nuevas, escultura, yo nunca había trabajado con escultura y la verdad es algo que me gustó, pero de alguna u otra manera esta aprender técnicas nuevas como que refuerza otras. Me di cuenta que cuando comencé a practicar con escultura mi dibujo mejoró de una manera impresionante, entonces creo que tener esta multidisciplinariedad como que te hace más, digamos, hábil como artista, entonces creo que es algo que agradezco mucho a mi licenciatura. Ahora, pues ya una parte sí es la técnica en la licenciatura, vas viendo pues cómo aprender a pintar, cómo aplicar el color, teoría del color, escultura, dibujo, pero siempre se tiene que explorar la manera conceptual, entonces sí, vamos a pintar, pero ¿qué vamos a pintar? Creo que ya entra ahí un problema que debe, pues digamos que pone en juego tu creatividad, entonces si estás como pintando no puedes ya solo pintar por pintar o pintar cualquier motivo por el hecho de ser estético, entonces ya empiezas a generar discursos artísticos, a observar tu entorno, sí, cosas que están pasando y cómo puedes aterrizarlas de una manera plástica, que es básicamente las herramientas que ya tienes. Entonces sí creo que para mí fue un proceso complicado comenzar ya a desarrollar discursos y aterrizarlos con las técnicas que ya estaba aprendiendo de alguna manera, entonces ya al final de mi carrera sí tuve que trabajar mucho en el área de conceptualización. Bueno, ya de esto empezó a surgir mis líneas de trabajo, comencé a trabajar con la religión, con un poco la mortificación, creo que era un concepto que me llamaba muchísimo la atención, pero es algo que en realidad después me di cuenta que no me representaba del todo porque yo no crecí en una familia religiosa, no era algo con lo que estuviera vinculada al 100%, creo que una parte de la estética sí me llamaba la atención, pero ya hubo un momento en el que comencé a observar mi entorno, mi realidad y de ahí pues empecé a generar discursos que eran más acordes a mí, a lo que yo estaba viendo y a lo que quería decir como artista. Generé una línea de trabajo que está bajo el nombre de Paisajes Construidos porque yo comencé a vivir en una zona periferia, en una reserva natural, que bueno, como hay crecimiento de fraccionamientos que se instauran en territorios ejidales, hay una cierta estética que me llamaba la atención, entonces de ahí partí y generé esta línea de trabajo, esta conceptualización, yo en este resumen llamado Paisajes Construidos, este proyecto afortunadamente fue apoyado por el PECDA, PECDA Puebla 2022, entonces tuve la fortuna de desarrollar este proyecto asesorada por una artista ya consolidada, a quien agradezco mucho, entonces sí, esta línea de trabajo fue ya parte de mi exploración como artista, siento que aprendí mucho porque uno piensa que como artista solo es dedicarte a pintar y estar encerrado y ya como que esperando a que llegue la inspiración, pero en realidad creo que mucho del trabajo artístico es salir a buscar, ir a explorar, a recoger materiales nuevos, a llevarlos a tu estudio, a explorar con texturas, con materiales, entonces es algo que yo gesté en este proyecto, fui a las reservas, estuve tomando fotografías, creo que la fotografía en este tiempo es un recurso muy útil para la generación de proyectos, tener cierto documento o documental para generar propuestas creativas, entonces ya junté un, este, varios, pues información, documentos, información visual y ya desarrollé este proyecto, creo que es uno de los trabajos que más he disfrutado y bueno, al final logré transmitir la idea, creo que ese es el paso importante porque muchas veces tenemos ideas y queremos aterrizarlas de manera plástica, pero en realidad no se logran entender del todo o transmitir, entonces creo que me ha ayudado a mí generar series, series que se complementan unas a otras, ya no es meter toda la información en una obra plástica, sino distribuirla en varias, como si fuera una historieta que cuenta una historia, y entonces hacer estas líneas narrativas me parece bastante interesante y creo que es algo en lo que pudiera seguir trabajando, me parece que este proyecto en el que estoy involucrada aún requiere más de mí, requiere más investigación, una investigación más a fondo, porque exploré un poco la estética visual del paisaje, de cómo se ve, de cómo se integra lo urbano y lo natural en un plano y cómo esto afecta a los cuerpos que viven en este espacio. Creo que una línea que me gustaría seguir es cómo estos cuerpos se afectan por las condiciones que tiene su paisaje, creo que es un paso más profundo a seguir, a investigar y a seguir produciendo de manera plástica. La manera en la que yo llegué a este concepto, creo que fue a través de la observación de, de alguna manera es un tema que siempre estuvo ahí ante mis ojos, pero no sé, de alguna u otra manera no lo había hecho importante. Entonces, cuando me di cuenta, de hecho fue durante la pandemia, me di cuenta de dónde estaba viviendo, qué estaba viendo, qué había a mi alrededor, fue el momento en el que esta idea, no sé, hizo una especie de clic en mi cabeza y pude generar este proyecto. Creo que es un tema del que casi no se habla, al menos de manera artística, no sé, no he visto mucho abordaje. Entonces, sentí que era de alguna manera mi labor, mi deber comunicar esto que está pasando, que es algo más que, digamos, de la parte urbana, creo que es un fenómeno social y que pues también merece ser documentado, porque, bueno, todas las periferias, cuando se vive en la periferia es difícil trasladarse, es difícil porque no hay quizá luz, no hay sistema de drenaje o hay algunos problemas que pertenecen en específico a la periferia. Entonces, todo esto de tiempos de traslado, también cómo afecta a un individuo que habita en ese espacio. Entonces, creo que es algo como que me llamó muchísimo la atención y que traté de plasmar en mis pinturas. Por eso utilizo una pincelada un poco difusa, difuminada, porque me parece que muchas veces nos integramos con el paisaje que habitamos, porque de alguna u otra manera nos conectamos con nuestra esfera social, con nuestra esfera, pues, nuestro paisaje. Entonces, creo que de alguna u otra manera nos configura. Entonces, ¿cómo este tipo de paisajes va a configurar a sus habitantes? ¿Cómo se puede usar el óleo? ¿Cómo se puede usar el óleo? ¿Cómo se puede usar el óleo? Hasta el momento, una de mis técnicas predilectas es el óleo. Creo que me funciona bien porque como busco estos difuminados, la técnica se adapta bastante bien por los tiempos de secado, por la fuerza de la pincelada. También he utilizado bases acrílicas para agilizar el proceso de trabajo porque, bueno, trabajar con óleo es bastante tardado y también es un poco tóxico. Entonces, es algo que he tratado de mezclar para sacar el provecho de ambas técnicas. En cuanto a mi proceso creativo, creo que, como he comentado, es parto de una línea general, de una idea, de un concepto y a partir de eso voy haciendo estructuras. Estructuras de, por ejemplo, esta serie hablamos de un paisaje construido, pero entonces empiezo a hacer mapas de qué significa, mapas mentales podría decir, qué significa un paisaje, qué es habitar, qué es estar en proceso de construcción, cómo se puede construir un paisaje, cómo se determinan ciertos lugares, también qué es habitar, qué es habitar en periferia, qué significa periferia. Entonces, toda esta línea conceptual va sacando muchas ideas en mi proceso creativo que a la manera de aterrizarlo ya me da muchos recursos visuales. Por ejemplo, podemos hablar de construcción, de construcción en obra negra, quizá inacabada, de paisajes que se mezclan, también muchos de estos conceptos se van ya a la parte del recorrido, porque me gusta transitar los lugares de los que estoy hablando. Creo que no se puede abordar de una manera plástica un lugar que no conoces. Entonces, si voy y me meto a la reserva y veo qué es lo que significa o qué se siente pasar por ahí, qué se siente estar ahí, entonces, cuando yo fui a estos lugares, pues sí tomé de referencia unas flores amarillas porque se veían muy bonitas, pero en el momento en el que yo quería pasar por ahí no se podía, porque había muchísimas abejas. Era como una especie de vegetación hostil que de fuera se veía muy bonita. También cuando llegas a las casas inhabitadas de obras abandonadas, creo que verlas de lejos es muy diferente acercarte y estar ahí y sentir como que alguien te observa, que te sientes inseguro, incómodo. Entonces, creo que parte también de mi proceso plástico debe involucrar el transitar las cosas, el sentirlas para poder tener una, no quisiera decir correcta, pero sí más cercana apreciación de las cosas. Una vez teniendo ya esta conceptualización hecha con todas las ideas que voy generando, todos los pequeños, quizá imágenes mentales que tengo, uno de mis procesos ya, digamos, rituales para pintar, es tener todos mis óleos limpios, mis paletas limpias, porque creo que cuando empiezo con un proyecto nuevo me gusta tener el espacio limpio. Es como si el proyecto que ya terminé ya quedó atrás, ahora estoy con esta nueva serie. Entonces, me gusta ya empezar con todo limpio, tener mis bastidores listos, comienzo a hacer bocetos y en general eso es como mi proceso de pintura. Me gusta, me gusta escuchar música, creo que no puedo pintar si no tengo música, entonces es algo que, que sí o sí debo, debo tener e incluso la música la adapto un poco al tema al que estoy trabajando, entonces creo que es una parte importante de mi proceso creativo. también tengo tiempos de pintura, generalmente prefiero pintar en la noche. Para generar estas técnicas de difuminado, creo que he tomado mucho referencia de un artista llamado Justin Martimer, es un artista que me gusta mucho, me gusta su trabajo, me gusta, quizás sí tiene una línea un poco oscura, pero me gusta cómo maneja la pintura y creo que es un recurso que sentí que tenía mucho que ver con lo que yo trataba de decir, que era un recurso que yo sí podía incluir dentro de mi discurso plástico, entonces creo que es válido apoyarse de artistas porque creo que entre todos los artistas hacemos una red de creación en la que nos compartimos muchas cosas, entonces por esa parte sí es uno de los artistas que me inspiran, también me gusta mucho William de Cunin, creo que es uno de mis artistas favoritos, entonces va un poco por ahí mis inspiraciones, mi desarrollo plástico basado en artistas. La obra se llama Transitando, es parte de la serie que hice Paisajes Construidos, que fue pues un trabajo apoyado por el PECDA Puebla 2022, este paisaje es básicamente, esto es periférico, entonces esta es una zona ejidal que está siendo poblada ya por fraccionamientos, ahora creo que estas personas que se van diluyendo son, se hacen caminos, en esta zona hay calles inacabadas, entonces para llegar a tomar este transporte la gente genera caminos, entonces hay espacios de vegetación que están ya casi planos por tanto que caminan, entonces creo que es la apropiación del lugar, ahora aquí están las flores amarillas que les comentaba, también ahí están unas obras en, bueno unas construcciones en obra negra con estos personajes que incluso te como que te están viendo, en realidad cuando estás en una zona así se siente que alguien te está viendo aunque pues es una zona deshabitada, también estas casas empiezan a mezclarse con la con la vegetación como en la parte del fondo, hay espacios que ya no sabes si son más de acá o más de allá, entonces creo que mucha de esta pincelada suelta que se difumina con el fondo es lo que trataba de mencionarles sobre esta integración sí de las personas con el con el paisaje, cómo estos paisajes generan en nosotros algo, es parte de nuestra identidad de alguna manera nos construyen entonces bueno por eso también es paisajes construidos de alguna manera utilizando esta pincelada hago una mezcla entre el fondo y los personajes que es básicamente aterrizar esta idea de cómo el paisaje nos construye y nosotros construimos también el paisaje estamos en una en una mezcla entonces por eso los personajes se difuminan las formas también no hay casi nada definido en estas en estas pinturas para mí el arte es lo es todo creo que es mi vida es todo lo que quiero hacer creo que cada cosa cada cada pensamiento que pasa por mi mente la quiero encapsular dentro del arte entonces creo que el arte para mí es la manera en la que vivo la manera en la que puedo expresarme en la que puedo sentir entonces es algo que descubrí de alguna manera quizá un poco aleatoria y sobre todo la disciplina pero es algo que me llena completamente creo que es el medio en el que podemos expresarnos en el que podemos denunciar en el que podemos decir lo que pensamos y que este decir lo que pensamos no solo se quede de manera superficial sino que trascienda en el digamos en la emocionalidad de otras personas porque creo que el arte si se consume de manera visual y no necesitas palabras o discursos para para entenderlo sino que a veces una imagen como dicen dice mucho más que mil palabras entonces creo que es una manera muy poderosa de comunicar de expresarnos y de compartir pensamientos y de en el Gracias por ver el video.